Hola, muy buenas, soy Núquero, o Nuque, y estamos en un siguiente capítulo de Ragecraft 1. Así que nada, vamos a seguir. Este capítulo creo que dura poquito, creo que dura poquito, así que nada, adelante. Bueno, pues aquí estamos, de nuevo. Oh, queríamos subir aquí arriba, decíamos, esta otra parte que teníamos ahí sin explorar. Creo que la explore un poco, hacia la izquierda, que se ve un poco de luz. A ver, esto... Bien, chachi, chachi, chachi. Mamma mía, corre. Vale. Oh, perfecto. Fuera de aquí. Y fuera de aquí. Perfecto. Uh, ha sido rápido esto, eh. Hay dolor, cuidado, cuidado, cuidado. Estos los vamos a echar de aquí. Cuidado que caen de ahí arriba. Vale, vale, vale. Caen de ahí arriba. Perfecto. Perfecto. A ver, loco, espera, espera, espera. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a irnos un poquito por aquí. Tú. Aquí. Vamos a irnos un momento hacia atrás, que quiero valorar desde donde me pueden estar cayendo las cosas. Ahí parece que hay más sitios, pero eso es de antes, ¿no? Cuidado que vienen pequeñitos. Vale. Tío, ¿no te tires? Se ha tirado. Se ha tirado para abajo del todo y ha vuelto a subir. A ver. Bloques. Sí, tengo bloques. Perfecto. A ver, chicos. Es que caen de ahí arriba. Voy a saber dónde está el spawn aquí. Porque no parece que haya... A ver, dadme un segundín. No. Es que aquí no parece que haya nada. Sí, claro. Me disparáis. Porque sois flower power. Voy a poner luces por otras partes. Vamos a disparar a la gente de aquí. Qué mirad. ¿De dónde caen estos, eh? Nada, tenía que pasar. Tenía que pasar. Ahí hay más cosas, ¿eh? Esta araña tiene velocidad. Ahora vamos a iluminar un poco la zona. A ver. No. A ver, chicos. Como se nota... Que se pierde uno a la práctica, ¿eh? A ver, que aquí hay más peña. Cuidado. Estos caen de arriba. Pero ¿de dónde caen los tíos? ¿De dónde caen los tíos? Tenemos granjita de... A ver qué hay en ese cofre. Es que ¿de dónde caen? ¿De dónde caen, tío? He visto que de ahí ha salido algo también. Es que... Yo creo que las paredes, como pasó en el anterior sitio, había... A ver, ven, loco. ¿Veis? Ha caído de ahí. Algo ha caído. ¿Veis? No me digas que mira un Enderman. A ver, me voy a ir a esta pared. Vale. 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 ¿Qué estrés, chicos? A ver si puedo. Mirad, aquí hay uno. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Uf. A ver, me parece bien que caiga aquí, señorín, esto el rato. Pero... ¿De dónde sale? A ver. Me estoy volviendo un poco loco, ¿eh? Aquí. Uf. Hay que explotar aquí la barandonga esta. Vamos, mía. Venga, otra pasadita. De pólvora, vamos listos, ¿eh? De pólvora vamos a ir listos. Uf. Estas Ender Pels, ahora mismo, quizás, hasta me podrían venir hasta bien, chicos. Así que voy a hacer un poco de hueco. Y vamos a llamar a los... A los Ender Pels. Tome para acá, perrin. Siéntate. Ya vamos al Enderman. Bien. Bien, el Ender Pels. ¿Y tú? Va. Buah, cuánto ruido hace. Tenemos grajita de pólvora. Vamos, mía. A ver. Lo bueno es que se van muriendo ellos solitos. Cuidado. Y pólvora vamos a tener aquí sin problema. Pero ahora no me interesa la pólvora. Me interesa seguir... Haciendo aquí... Madre de Dios. Venga, vaya. Ven conmigo. Uf. Es que es que es... No. Uf. Bueno, tierra tenemos aquí. Ya podemos cultivar. Me acabo de dar cuenta. A ver, chicos. Quiero saber de dónde me baja toda esta... Toda esta gente de aquí. Cuidado que viene un creeper por atrás. Va a explotar. Qué cosas. Mamma mía. La que estamos liando aquí. Vamos a echarnos para atrás un momentín. Vamos a volver a comer. A regenerar vida. Ya tenemos cookies. Podríamos haber comido las cookies. A ver, perrín. Me he apagado. Se fue. Quiero seguir hacia allá. Más por aquí, 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 más por aquí. Locura, ¿eh? Esto es la locura. Locura total. Locura total. Locurísima. Locurísima. Cabe, huele más salada. Uf. Vale. Luego tengo que ver qué hay todo aquí, ¿eh? Porque aquí habrá 50.000 cosas. De... Bueno, en principio, aquí arriba tendría que ver algo. No sé cómo ni por qué. Aquí. Sí, sí. Aquí, ¿qué hay? Aquí no hay nada. No hay absolutamente nada, ¿o qué? Es solo decoration. Decorativo. Pues nada, decorativo. Vale. Más. ¿Esto qué se junta? Madre de Dios. A ver. Por aquí. Lo sabéis que si por aquí hay de esto es que... Cuidado. Ole. Bloques no me van a faltar, eso está claro. Cuidado que voy mal de vida. Cuidado, cuidado. Me están dando las arañas. Quizás es momento de echarlos para atrás. Recuperar un poco de vida porque no tengo casi... No voy a tener casi comida. Vale, voy a recuperar todos los... Los chismes. Ya sabéis, me vuelvo un momento hacia atrás. No tengo todavía antorchas por aquí, ¿eh? Voy a intentar volverme hacia atrás. Esta araña es la que me estaba ahí. Si pudiese conseguir... En toda esta zona... Quitar, por lo menos esto se puede quitar. Madre de Dios. Perfecto. Perfecto. Nice. Oye. Deja mi perrín, ¿eh? A super velo. Venga. Más. Aquí se acaba de caer uno. Aquí otro. Aquí otro. Aquí había más. Aquí había más. No es mal que me he dicho que me tiraba de aquí, ¿eh? Minus mal que he dicho que me tiraba de aquí. Pues ahora sí que me tengo que ir, ¿eh? Ahora sí que me tengo que pirar. Cuidado, cuidado. Ahí está. Ahí está, super combo. Muerto. Cadáver. Me cago en la más salada. ¿Cuántos voy? Catorce. Madre de Dios. Mamma mía. Es que lo que no puedo hacer es perder ahora todos los materiales. Que tampoco es que fuesen muchos, pero... Pero bueno. Gente ahí arriba, los condenados. A ver. No me lo puedo permitir ir. Mamma mía. A ver si puedo conseguir... El problema es que ha explotado sobre una explosión. Creo que se me han... Que he perdido cosas. Creo que he perdido cosas, chicos. Creo que he perdido cosas. Creo que he perdido cosas. Porque me han hecho un combo de la Madonna. Me han hecho un combo... Super guapo. Como el de ahora. Mamma mía. Si había cosas, ya no las hay. Bueno, he perdido un montón de cosas. Pero un montón. Un montón. Así que, de momento, voy a por estos cofres de aquí. Este de aquí y el de allí. Y no sé si había aquí otro. Y me tengo que volver para atrás. Un pico de eficiencia 3. Fortuna. De madera. Pues guay. Me alegro por ti. Estoy ahora mismo muy enfadado, chicos. Estoy súper enfadado. Y F3B voy a volver a intentar. Pero es que... Es que nada, ¿eh? Es que nada. Perdido un montón de cosas, chicos. He perdido un montón de cosas. Es lo que hay. Y ya no es que digas, bueno, he perdido, ¿no? Es que me han hecho un combo tremendo. Madre de Dios. No puedo correr, no puedo correr, no puedo correr. Bueno, vengo otra vez a recuperar mis cosas. He perdido un montón. He perdido el pico, los dos picos. He perdido un montón de cosas. ¡Una caña! Dreadful Bull Whip. Sarnes 3. Knockback 1. Fire Aspect. Diluting 2. Pues bueno. Qué guay. Qué alegría. Qué alegría. He perdido un montón de cosas. Pero un montón. Un montonazo de cosas. Me da rabia porque caen de la nada. Yo creo que no hay spawners ahí. Caen porque sí. Esa es mi apreciación. Es mi apreciación. De que no caen... Ahora tengo que volver a recuperar un poco de materiales. Es que no tengo armadura. Si os dais cuenta, os lo voy a enseñar para que lo veáis. Te voy a poner otra vez el F3B por si se me ha quedado alguna cosa. Quitamos el F3. El F3B. ¿Veis? Caen de ahí de la nada. Es como que hay, pero... Ahí hay luz. ¿Veis? Están cayendo de la nada. Y el rango es altísimo. O sea, me están pillando de la distancia. ¿Veis? Claro, es un constante goteo. Mirad. Podría ser que hay un spawner, pero no le hay. O sea, me darían ganas de incluso... De ir ahí hacia arriba para verlo. Pero es que no hay. No hay spawners ahí. Pero para nada. Mirad. Mirad, mirad. Vaya locura. Aquí no puedes tú estar... ¿Veis? Caen de aquí. O sea, ha spawneado ahí. No ha spawneado arriba y cae. Es lo que me... Lo que me raya. Es lo que me raya, chicos. No, me tengo que volver para casa para... Para recoger de todo. Es que fijaos lo que empieza a caer aquí de todo, ¿eh? No, 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 me piro, me piro. Y ya que estamos, abro un poco de brecha aquí. A ver. No me puedo matar. A ver. Es que, mirad la que hay aquí, chavales. No sé ni dónde me estoy metiendo. No tengo más. Me piro, me piro. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. 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 Esto es una locura. Madre de Dios. Locura total. Fuera, afuera. Uf. Por lo menos hemos hecho otro acercamiento. Me tengo que volver a la base. No tengo comida, no tengo nada. Así que vuelvo a la base y volvemos para acá. No sé si volver aquí o volver al otro sitio. El otro sitio sí que parecía ya la parte final, ¿eh? Pero esto también parece chungo. No sé, no sé. Me vuelvo a la base, chicos. Bueno, con la tiara que he conseguido, me estaba equipando. Ya tengo armadura, pero voy muy mal, ¿eh? He perdido muchísimas cosas. Estoy haciendo en esta zona un mini huerto. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser hacernos un cubito con estos lingotes que hemos ido consiguiendo con los zombies. Vamos a ir a por agua, vamos a ir a por tierra. Y voy a llenarlo eso de patatas y zanahorias. Así que dejadme un segundo que vamos a por ello. Bueno, me he venido a esta zona a por un poco de tierra. A ver si puedo coger tierra sin que me mate nadie. Así que nada, voy a farmear esta tierra. Voy a recoger un poquito de agua. Sigo con el F3B. Y en cuanto tenga para el cultivo, nos volvemos a abrir la base con las patatas ya plantaditas. Voy a intentar aventurarme un poquito. Voy a intentar aventurarme un poquito. A ver si consigo... Es que caen de la nada. Eso no me gusta, no me gusta. Es como una trampa tremenda. Mamma mía. Voy a ver si puedo ir un poquito para allá a ver qué más hay por aquí. ¡Uf! Nice. Voy muy mal de vida. No sé qué hay por aquí tampoco. ¡Madre Dios! Me matan. No, 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 no me pueden tocar más que me matan. Voy a otro cofra aquí. No, me van a matar, me van a matar. ¡Aaah! Esto es una locura. Bueno, mientras editaba los vídeos he visto que aquí, no os acordéis que al principio había como un blazes. He visto que era... Espera. Aquí hay rayita. Creo que es ahí. Exacto. Hay un cofre. Y eso lo he visto editando, chicos. Esperemos que no haya nada. Vale, una buena pecherita. No está mal. No sé lo que tiene. Ahora lo vemos. No sé lo que tiene. A ver, pecherita de protección. No, no está mal. Algo es algo, chicos. Algo es algo. He visto que la zona que estaba haciendo era como muy, muy, muy complicada. Y cuando he estado también editando esa parte del vídeo he visto que iba más allá. Por lo tanto, no concluye, sino que avanza más. Así que lo que creo es que esa zona... Esa zona es como la continuación del mapa. Por lo tanto, creo que vamos a ir a acabar a lo que sería el final, digamos. Porque creo que es el final de la lana, la primera lana. Y vemos un poco. Porque yo creo que eso, si mal no recuerdo, por lo que he visto en los vídeos, era ya casi como una continuación. Así que vamos a ver qué hacemos. Voy a los cultivos. Y ahora venimos. Bueno, pues nada. Ahí tenemos nuestras cuatro primeras patatas. Lo que pasa es que tenemos fortuna. Tenemos fortuna 3, creo. No, fortuna 3, sí. Perfecto. Y esto va a hacer que podamos... Podamos... Tenemos hueso de... Bueno, sobra no, pero tenemos bastante hueso. Así que vamos a por patatas. Voy a plantarlo todo de manera... Manual, digamos. O sea, manual, evidentemente. Pero digo que vamos a plantar todo esto. Y ya está. Ahora volvemos. Bueno, para los que no sabéis el truco este. Las herramientas que tienen fortuna. Se pueden usar en los cultivos. Entonces te van a dar más cultivos cuando uses. Y encima, esta herramienta no se va a gastar. Fijaos. De aquí quitamos. Y nos han dado 5 patatas de golpe. Y como veis, no se ha desgastado el pico. 5. A ver cuántas tenemos en total. Y una tanda hemos conseguido 17. Cuando lo normal sería, pues, otro. Otro valor. Así que nada. Vamos a hacer esto repetidamente. Hasta que consigamos bastantes más. Voy a... Hago así. Y... Exacto. Vamos a ir haciendo... Hacemos crecer con el polvo de huesos. Y recuperamos más patatas. Pues nada. Vamos a dejar el vídeo aquí. Estamos cultivando. Va a durar poquito este vídeo. Veréis lo que me ha pasado. Porque, bueno. El inicio del siguiente vídeo... Bueno. Ha pasado algo muy malo en el mundo de RageCard. Lo veréis en el siguiente. Me merezco una suscripción. Por favor. Me la merezco. Tengo la mano destrozada de todo lo que ha pasado. Ha pasado una cosa muy mala. Y si no, tenéis más vídeos míos aquí. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.